Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como le diste en el titulo, el día de hoy vamos a probar a Rescue en Tier 2 Así que si quieres saber que tan buena o que tan mala es esta heroína, te invito a que te quedes y veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Muchos dirán, ¿Cómo es posible que ya la vas a subir a Tier 2? ¿Cómo es posible? La verdad es que no sé que has hecho Pues bueno, primero que nada agradecerle a Manuel, muchas gracias brother por ser el valiente Que quiso usar el megavale de Tier 2 que se ganó en el evento para que pudiera sacar una review bastante rápido Subir a Rescue a Tier 2, vamos a ver que tanto vale la pena O si, sigue siendo mejor Nick Fury, Ghost Panther, etc, etc, Lunesnow Entonces, vamos a ver Obviamente el personaje, yo le dije que lo dejara en más 5, pues para que no utilizara materiales para subir el equipo a más 15 Pero me dijo que le quería poner Urus, unos cuantos, entonces dejó el equipo en más 15 Entonces estamos viendo un Tier 1 con más 15 Y la verdad es que el movimiento que tiene es bastante espectacular Obviamente el daño que está haciendo, pues es un daño de un 6 estrellas, no es nada del otro mundo Me gusta mucho que se mueve bastante por todo el mapa Lastimosamente, me hice historias en la cabeza Y yo pensaba que Rescue iba a venir como victoriosa A salvarle el tercero al Doctor Doom para potenciarlo Pero pues no, parece ser que Iron Man seguirá siendo solamente algo que a mí me gustaría que fuera bueno en este juego Porque cada vez que digo, van a actualizar a Iron Man, lo van a dejar chido Mejor ahí lo dejamos Y pues sí, dije bueno, una Rescue, obviamente debe de hacer algo Algo con Iron Man, darle potenciar si se usa Iron Man, darle liderazgo para Iron Man Pero no, en cambio el liderazgo que tiene es bastante feo Tiene un escudo de PG que no había visto Un liderazgo tan horrible desde Sharon Rogers Algo que te diera un escudo, alguien más ¿Quién más te da un escudo a estas alturas del juego? Creo que ningún otro personaje te da un escudo de PG Bueno, ya dejémoslo de ahí El tema del liderazgo no me gustó Pero estoy viendo que el tema de las habilidades son bastante buenas Yo creo que en Tier 2 iba a hacer muy buen daño la Rescue Vean cómo se mueve, vean cómo se protege Y pues luego vamos a ver si realmente potencia Iron Man o no Yo lo único que vi fue el liderazgo, yo no lo había visto Yo dije, el liderazgo va a ser como victoriosa, pero pues no Y pues bueno, estamos viendo que no va a hacer absolutamente nada No se va a morir nunca en la vida Pero tampoco va a llegar contra Odín No, no va a llegar, no va a llegar Y tampoco voy a estar aquí 10 minutos Queriendo ver que un personaje en más 15 Tier 1 llegue contra Odín Que ojo, hay personajes que sí han llegado Pero este no es el caso Y bueno, estamos aquí de regreso en la misión más complicada de los X-Men Hace mucho que no me metí a esta misión Pero yo creo que ahorita lo amerita porque es un personaje en Tier 1 en más 15 O sea, no es más 20 No estamos viendo el verdadero potencial de un personaje en más 20, es más 15 Y déjenme decirles que el daño que está haciendo es muy bueno También ojo, los cromos de Manuel son otra onda Ahorita los vamos a ver La equipación que le puso también está muy bien Posiblemente uno que otro sin parte Pero déjenme les comento que al menos aquí en esta cuenta Hace muy buen daño para ser un personaje en 6 estrellas en más 15 en una misión Que es evidentemente para personajes en Tier 2 O se hizo para personajes en Tier 2 de aquella época Que ahorita hay personajes en 6 estrellas que son más buenos que algunos Tier 2 Y como era de esperar se llegó contra el Ciclope bastante fácil Vamos a ver si rápidamente logra ganarle O si se va a tardar aquí un minutillo, dos minutillos Ese es el escudo Que les digo, gana un escudo de vida Yo conocía un escudo de vida que te ponía una bolita azul que no hacía nada Pero al parecer este como que se cura, ¿no? Luego lo vamos a ver contra el jefe mundial A ver cuál es la sensación que te da el escudo de PG Tampoco sé si se recupere Rescue Pero se me hace muy similar en algunas cosas a Ironheart Entonces puede ser que se hayan inspirado de algunos movimientos de Ironheart Algunas habilidades, algunos efectos que tenga Por ejemplo ella se recuperaba la Ironheart Lastimosamente no le copiaron de liderazgo Que se hubiera estado de perlas Pero bueno También la Ciclope le dio más manga de la buena Vamos a ver en cuánto tiempo se lo hizo Yo digo que como en minuto 42 Sí, minuto 42 Me atrevo a decir eso Pues creo que tengo un poco la rotación del tiempo metida en el Pues bueno, antes de proseguir con el video Comentarles que soy ya miembro estrella Ya oficialmente ya soy miembro estrella en Marvel Future Fight Entonces No sé si lo tengo que comentar en todos mis videos Pero pues si no se me olvida lo voy a comentar Ahora Voy a enseñarles los cromos de Manuel Para que vean que son Una verdadera locura En cuanto a ataque se refiere Bueno, también en recarga Vean 42% de todos los ataques Esto es ¡Excitante! Y tenemos por aquí 28% de recarga de habilidad Que está bastante bien Tiene algunas defensas Pero bueno Es que la verdad el ataque que tiene es bastante Impresionante Vamos a ver como tiene equipada a Rescue Vemos que está en el puesto 5455 La subieron mucho El día de ayer que salió el parche La tenía en buen top Y ahorita ya se la subió Bueno, sigue estando dentro De las mejores 50.000 del juego Tenemos por aquí 44% de reducción de recarga Daño crítico 177 Ataque Ataque de energía 13.000 Perdón Se me rompió el cerebro Creí que tenía de los dos ataques Pero no Es ataque de energía Y también tenemos por aquí Que es Aumento de la clase super villano Y es máquina Entonces la puedes potenciar Tanto con White Fox Y la puedes potenciar También con ¿Cómo se llama esta? Con Ghost O con Ghost Si no tienes el uniforme Tenemos al equipo en más 15 Algunos Urus De hecho ya le metió Hasta Urus míticos Está totalmente loco Manuel Vamos a ver las habilidades Tenemos que la habilidad Número 1 No tiene nada La habilidad Número 2 Tiene aturdimiento A los enemigos La habilidad Número 3 Le da aturdimiento A los enemigos Y a nosotros Nos da 50% De aumento En probabilidad De recuperación Ok Convoca una ilusión Que tiene el 45% De las características Del invocador Protección de hecho impacto Super armaduras Todas las defensas Por 3 segundos Tenemos sistema De soporte vital Por aquí Probabilidad de activación Al tener un menos De 99% De PG Se aplica a ti Todas las velocidades Más 30% Y recuperación Ah ok Si se recupera Ya se me hacía Que se recuperaba Si se recupera Eso está bien Tenemos espiral repulsor Aturdimiento Por 2 segundos Nos da aumento De todos los ataques Todas las velocidades Crítico Y eliminar Incapacitación Ok La habilidad Número 4 Nos va a potenciar Y la habilidad Número 5 Aturda a los enemigos A nosotros Nos da super armadura Todas las defensas Por 5 segundos Inmunidad A todo el daño Por 5 segundos Oye Está bien Entonces Realmente No ocupas Inmunidad Con esta heroína Manuel Ahorita van a ver Que fue lo que le puso Tenemos por aquí Escudo de 20% De PG Max Ah ok PG Max Creo que es lo que te recuperaba Entonces Si es Bueno No está dentro De mis mejores liderazgos De los más favoritos Pero bueno Está mejor que el escudo De PG Que tiene Sean Sean Rogers Ahorita lo vemos Tenemos turbo Todos los ISO 6 estrellas Y tenemos un PC de destrucción Con el 30% De daño crítico Con inmunidad A romper guardia Y con aumento Del 180% De daño Y pues bueno Vamos a ver Las habilidades A ver con que nos Sorprende Esta señorita Vamos a ver Lo que hace Con la habilidad Número 1 Cuanto daño En área tiene Ok Está interesante Da unos cuantos Giritos Creo que aturdía A los enemigos O tal vez No creo que no hacía nada No hace nada de hecho Pero está padre Porque la tiras Vamos a ver Si la podemos cancelar Y sigue tirando Ok Si podemos cancelar La habilidad número 1 Para que Oye La habilidad número 2 Tarda un año Cancelamos la habilidad Número 1 Sigue tirando las bolitas Nos protegemos Con la habilidad número 2 Que como pueden ver Se parece a la habilidad De la capitana 4 De la habilidad No perdón A la habilidad 3 De la capitana Marvel Vemos que Tarda como 2 segundos O segundo y medio En protegerse Entonces aquí La inmunidad A romper guardia Es obligatoria Porque si no Te la van a romper Y te van a cortar La habilidad Habíamos visto Que con la habilidad Número 3 Teníamos inmunidad A romper guardia Y nos da Aparte protección de impactos Entonces Una rotación Que me estoy inventando En este momento Es la habilidad número 1 Cortamos por la 3 Y luego usamos la 2 Yo creo que Se pueden encadenar Bien las habilidades Igual estoy bien loco Igual y no Me vale Me vale Vamos a ver con la habilidad Número 4 Que tenemos I-Frame Desde el principio Me gusta que Tiene Creo que toda la habilidad Está llena de I-Frame Si Toda la habilidad Está llena de I-Frame Y nos da A todos los ataques Esta es la que nos potenciaba Y por último Tenemos la habilidad Número 5 Que es como una Pinche Genkidama Toda pro La verdad es que la animación Está muy buena Si soy Fran Fran no Si soy fan Entonces podemos hacer Lo siguiente La 1 La 3 La 4 Y luego la pinche Genkidama Aquí toda pro Chingonisima Que tarda 2 años y medio En hacer efecto Y pues bueno Ella es Rescue Igual y me metí En una fase muy alta Pero bueno Lo más seguro Es que ahorita No hagamos nada de daño Porque pues no estamos En Tier 2 Fase 10 Del Cool Obsidian Del Enano Negro Es bastante complicado Este Jefe Mundial Pero vamos a ver Si realmente Mi 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 cosa que dije Vale la pena de algo No Creo que Pues aquí no lo vamos a dar cuenta De nada Porque pues Es este Un personaje Muy Muy bajo Para Llegar contra un Jefe Mundial Pero bueno La verdad es que se mueve bien Me gusta el tema Que se pueda recuperar Y estoy viendo que con la habilidad Número 1 Nos sirve para esquivar un golpe Aunque no tengamos iframe Nos pueden pegar Es cierto Pero podemos esquivarle El impacto Lo cual está interesante Me gusta Y pues bueno Luego te caes Y te metes en trampa Y pues vales Puro chayote Pero está Está bien Mira aunque sea un personaje Que no es Tier 2 Aún por el equipo Que tenemos Pues si se la Se la logra Se la logra rifar Tengo que admitir Que está haciendo más daño De que yo Alguna vez pensé Que fuera a ser Pero pues también Tienen que tener en cuenta Que el efecto de De la cuenta Es O sea los efectos De los cromos En la cuenta Están muy bien Muy bien la verdad Pero bueno Quiero ver Cuanto tardamos en bajarle Aunque sea una barra de vida Por favor Ironheart Le iba a decir Por favor Rescue Dinos cuanto tiempo Te vas a tardar Un minuto Te vas a tardar En bajar la vida One minute please One moment please One momentus Bueno yo les había Hecho una rotación Y literalmente Estoy haciendo Lo que se me antoja Ok ahí está Un minuto Casi un minuto Treinta Para bajar Una barra de vida Pero pues es Entendible No es Tier 2 Entonces ahora Si vamos a subir La Tier 2 A ver cuanto mejora La Rescue Rescátame a mi Que me caí En sus mentiras Y ahora si Ha llegado el momento Que todos estamos esperando Saber Si Rescue Vale la pena Y dele Perdón Y deleitarnos Que es usar Un megavale ajeno Aunque técnicamente Ya había utilizado Uno hace mucho tiempo Pero bueno Un megavale De desarrollo A Tier 2 Totalmente ajeno Que no es mío Así que muchas gracias Manuel Vamos a subirla Chán 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 Bien Tenemos por aquí Que Se Que Acabo de rayar Pero de una manera Muy salvaje Tenemos por aquí Las estadísticas 9000 Gana un montón De ataque de energía 9000 What ¿Por qué? Lol Oye Si esta la subes A nivel 70 Yo creo que su ataque de energía Se alcanza los 30.000 Tiene muchísimo ataque de energía Yo no Es increíble De hecho es lo que gana más Ni siquiera gana tanta vida Gana muchísimo ataque de energía ¿Por qué? Tenemos que el Tier 2 Se llama tecnología repulsora Se aplica a ti El ataque y la defensa De todos los personajes Invocados aumenta en 20% Más 45% Aumenta en el ataque de energía Ah ok Es por esto Es por eso que tenemos Un bust tan salvaje En el ataque de energía Esto está muy bien El daño de la habilidad Aumenta y la adicional Lastimosamente no tiene Lo que me hubiera encantado Que es La esquiva Pero bueno Estoy emocionado Tengo que ser de sinceros En los grupos de Marvel De Facebook Estuve leyendo que Se quejaban muchos De que Rescue era muy mala Vamos a ver Si es cierto Ya está en Tier 2 Ya está en sus meros moles Si logra llegar contra Odín Solita Es buena Muy buena de hecho Si logra llegar más 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 de la mitad Más Si ¿Qué? Si logra llegar con más de la mitad De la vida No sé que me está pasando ahorita Es muy buena Porque se sabe proteger O pues Porque se recupera En este caso Pero eso también Es un muy buen plus Tenemos buen I-Frame Tenemos Buen daño Digo No es un daño Nivel Nick Fury Porque no tenemos Un Tier 2 De potencia Pero Me gusta Me gusta como esquiva Sobre todo Me gusta la animación De la habilidad número 5 Aunque tarde mucho Lastimosamente Tarda muchísimo Tirando la Genkidama Super Saiyajin Fase 46 Pero Me gusta como se mueve Me gusta como se mueve Está interesante El daño en área Con la habilidad número 5 Es bastante buena Entonces Ya llegó contra Odín Literalmente nuevecita Vamos a ver Si logra ganarle Porque Gracias al obelisco Tenemos penetración De escudos Entonces Es lo que le faltaba Es lo que le falta A la Rescue Poder penetrar Escudos o barreras Y con el obelisco Lo tenemos Aparte de que Tenemos la inmunidad A romper guardia Que también Odín Te la rompe Entonces Está bastante bien Me gusta Vamos a ver Si logra llegarle A la mitad de la vida Porque si el liderazgo La verdad No No soy fan Del liderazgo No me sirve de mucho Creo que Nomás te incrementa La vida No sé lo que hace El liderazgo Si alguien sabe Que sea Super cerebrito En este juego Que me lo dejen En los comentarios Porque la verdad Me confunde Que es PG Max Según yo ¿Te aumenta la vida O te recupera? Una de esas dos Llegó a la mitad De la vida Odín Digo En prueba De emisión De historia Nick Fury Es mucho mejor Pero Tiene un buen nivel Yo no la Yo no la colocaría Tan mal No de hecho La colocaría bien Pero donde Realmente Vamos a darnos cuenta Que tan buena es Es contra el jefe mundial Misma fase 10 Mismo equipo Nuevo tier 2 Que es la diferencia Que tenemos un tier 2 Que te incrementa Dos Dos pedazos De corcholata Y medio De ataque De energía Lo cual me gusta Está interesante ¿Se acuerdan que nos habíamos Tardado un minuto Y medio Pasándonos Lo que es la fase La vida número 1 Pues ahorita Ya en menos De un minuto Le logramos Bajar 2 barras De vida Ahorita Entonces Si el daño El daño Si se siente Lo cual es bueno Lo cual agradezco Pero Si hablamos De que es Un daño Muy bestial No La verdad es que No Tiene Tiene sus buenos kits Por el obelisco Pero pues si Si quieres un personaje Que haga mucho daño Mejor vete por un Nick Fury Hace más daño Pero Y aparte Nick Fury Es un poco más útil Por el tier 2 Y el liderazgo Pero aún así Pues Rescue No se queda tan abajo Digo Ya superó A Killmonger Ya superó A A Quasar Yo diría Yo diría que ya superó A Quasar También superó A Carnage Y Debe de haber alguien más Que no me acuerde De ese personaje Sin Sin contar A Lun Snow O contar A Ghost Panther O contar A Como se llama Este Nick Fury Hay alguien más Por ahí Hyperion Yo creo que Está un poco más Arriba del nivel De Hyperion Hyperion También Por el rework Fue muy bueno Porque si no Bueno mejoró un poco Sobre todo el liderazgo Pero antes del rework Hyperion si daba Mucha pena Entonces Pues Digo Si tu buscas Mucho poder O que tu personaje Te ayude a potenciar Tu cuenta Ella no es la indicada Ella es para que Tu la juegues Normalito Tranquilito Si quieres a alguien Que si te pueda Potenciar la cuenta Vete por un Ghost Panther Vete por un Nick Fury Puedes irte también Presiento que hay Alguien más Que ayuda a potenciar Valkyria Valkyria Por ejemplo Creo que esta Hace mucho más daño Que Valkyria Y eso que Valkyria Se potencia Pero aún así Es buena Digo No es lo mejor que hay Yo creo que por eso Muchos se quejaron Yo también Yo esperaba Como les comenté Que sirviera de potencia Para Iron Man Yo creo que sería Como que lo más indicado Para Rescue Que apoyara a Iron Man Ah y otra que me faltaba Era la victoriosa Pero esa Si la equipas En una manera muy extraña Tiene muy buen daño Pero Digo No está tan mal Vale la pena subir La tier 2 Pues ya dependerá De tu cuenta Si ya estás muy avanzado Como Manuel Pues si vale la pena Porque pues Bueno No se para que te puede servir Si ya te pasas todo En el juego Pero Pero Posiblemente para Es que para Batalla de Alianza No sirve Para Jefes mundiales Pues le cuesta mucho Y aparte Pues la bonificación Que le da Porque si quieren Potenciar a Iron Man Creo que te da Ataque de energía O sea no es La gran cosa Pero pues Si tuviera que elegir Entre comprarme Ya o comprarme Otro personaje premium Que yo al menos No tenga en mi cuenta Me iría Por Nick Fury Pero pues no es Para desmeritarla Es muy buena Tiene muy buen I-Frame Se protege muy bien Se mueve muy bien También te da fragmentos 24 fragmentos Si la usas Entonces Está bien Si tuviera que calificarla Por liderazgo Pierde puntos Pero Lo recupera Por el I-Frame Por la recuperación Por Protección También se me hizo buena La protección Nos da En dos habilidades Inmunidad Romper guardia Yo ahí pues le daría Unos puntos Y si tuviera que englobarla Toda Diría que le doy Un 7.5 de 10 No sé Ustedes que opinan Dejenlo en los comentarios Y pues bueno Aquí voy dejando este video Muchas gracias a todos Por verlo Si llegaron hasta acá Dejen rescate En los comentarios Y sabré Que llegaron hasta acá Y me pueden rescatar De mi sufrimiento No sé de qué sufrimiento Hablo Pero bueno Aquí dejo este video Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Sobre todo por Instagram Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de Pichos Fin de la transmisión Pichos Pichos Fin de la transmisión